Es precandidato a diputado, es un comunicador muy conocido de larga data de un ejercicio dilatado en la comunicación y el hombre aspira a ser diputado, fíjense como son las cosas, Luis Alberto Tejeda quiere salir de ser diputado para irse a ser alcalde y entonces el colega Ramón García quiere pasar de comunicador a diputado Ramón, buenos días, bienvenido Buenos días, buenos días Dani, buenos días Don Luisín, Don Freddy Bienvenido Ramón Gracias, gracias, me siento realmente en familia aquí, entre colegas, entre amigos de mucho tiempo compartiendo los medios de comunicación Yo molestándolo a ustedes para hacer relaciones públicas para otros, ahora estoy haciendo relaciones públicas para mí Para usted mismo Para mí, a ver Mire, dígame una cosa, tan cómodo que yo me siento y esta gente haciendo lo que hacemos y usted se quiere buscar un problema, meterse a diputado ahora Explíqueme usted Bueno, bueno, yo realmente, no es un problema Don Dani, no es un problema, es realmente un medio para usted servirle al país de verdad, para usted servirle a la comunidad también de verdad Y digo, hago énfasis en lo de verdad, porque no es un asunto de pose, no es un asunto de interés económico por llegar ahí Porque yo tengo ya, como usted muy bien lo dice, una vida realizada, ya nosotros hemos transitado mucho tiempo los medios de comunicación Hemos estado en casi 40 años gravitando los medios de comunicación y dirigiendo departamentos de relaciones públicas De entidades tan complejas como la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales De entidades un poquito más frágiles como el Instituto Dominicano de Desarrollo y Crédito Cooperativo y de COP Entre otras, también hemos hecho relaciones públicas para una inmensa cantidad de candidatos Incluyendo el actual Presidente de la República, el Presidente Danilo Medina Nosotros formamos parte del equipo de comunicación estratégica del Presidente Medina En la primera elección, que era un poco más difícil montar el proyecto, porque llega el 2016 en coche Ya era fácil, ya era tu primera incursión ya como candidato a un cargo de esta naturaleza Mire, nosotros incursionamos en el año, estuvimos en la primera boleta electoral del PLD en el año 1978 ¿Para qué cargo? Como candidato a regidor, pero lamentablemente nuestro partido apenas obtuvo 18 mil votos a nivel nacional Luego en el año 2006 en Santo Domingo Este, pues volvimos a intentar ocupar un espacio en la sala capitular de Santo Domingo Este Como candidato a regidor, precandidato, en dos meses, dos meses y algo de una precampaña intensa Logramos estar dentro de los candidatos oficiales, pero el asunto de los partidos, de las alianzas Pues me colocaron un número no ganable, porque había que darle un número ganable a un aliado, por lógica Y entonces ahora en el 2010 no participamos, producto de lo que sabemos, los seis años Tentó mucho a la gente y en el 2016 fue reelección por reelección Ahora en esta ocasión nosotros entendemos que es el momento de que Ramón García ocupe un escaño en la Cámara de Diputados ¿Por qué? Porque mi amigo, mi electo y apreciado amigo Luis Alberto, que acaba de estar aquí Pues se va a aspirar a ser el alcalde de Santo Domingo Este El otro amigo mío de la circuncreción electoral número 2, nuestro Cabrera Se va también a aspirar a alcaldía, entonces harían dos vacantes, habrían dos vacantes Como diputados y entiendo ¿Usted iría por la circuncreción 2? Dos, Santo Domingo Este, eso abarca toda la ribera del río Isabela, Osama Los Tres Brazos, los Minas Sur, los Minas Norte, Catanga, San Antonio, Los Cartones Entre otros barrios populosos de Santo Domingo Este ¿Y usted se ha movido en toda esa zona? En todo, en todos, 54 barrios de Santo Domingo Este y un blanco de público De alrededor de 190 mil votantes, adultos, 190 mil votantes Nosotros estamos haciendo el trabajo por cada centro de votación Tenemos contactados ya los que votan en cada centro de votación ¿Qué cantidad de votos requerimos en cada centro de votación para lograr obtener las primeras elecciones? Como yo digo, la primera elecciones, la primaria del 6 de octubre Que es el pase para las elecciones de mayo del próximo año Ramón, una tacita de café Santo Domingo lo vamos a brindar nosotros acá Haremos lo mismo Obligada pregunta, que si usted estuviera de este lado, usted lo hiciera Porque usted es un periodista y de los buenos Carolina ¿De qué lado está usted? Yo estoy del lado de la institucionalidad en el partido Entiendo que el partido de la liberación dominicana Con Danilo o con Leonel Podríamos retener el poder Claro, claro, podríamos retener el poder Pero una tercera opción no caería mal Una tercera opción no caería mal Porque como la gente observa Tanto Dímite y Direta entre los dos principales líderes del partido Entiendo que lo que más convendería al partido de la liberación dominicana Mi partido, que desde el año 1976 Milito en él, estando muy joven Podría postular una tercera opción Y la unidad entre Danilo y Leonel Garantizaría el triunfo, la permanencia de nuestro partido ¿Cuál le gusta de los demás candidatos? Reynaldo Párez Pérez, sin duda alguna Un candidato que tiene propuestas Una persona que ha hecho carrera política Es de regidor, es diputado Senador de la república Pero Reynaldo está con la reelección Bueno, yo estaría entonces con Reynaldo Realmente Realmente Reynaldo Párez Pérez tiene una Perdóneme, perdóneme, Ramón Que el señor quiere decir algo Dígame, señor Reynaldo ya le dijo que está con la reelección No, no ¿Pichando la sal? No, porque él no ha retirado su candidatura Claro que no Y seguimos trabajando Pero que Reynaldo quiere la modificación a la constitución ¿Y cómo que ustedes quieren que se lo diga? No, porque Reynaldo Realmente Ayer iba a presentar el proyecto Y entonces llamaron a Reynaldo del Palacio Pero yo iba a decir algo Realmente una modificación constitucional Aquí la gente, los seguidores Del ex presidente Leonardo Fernández De gran amigo Una persona con una gran capacidad política Entiende que modificar la constitución de la república Para permitir la repostulación Del presidente Danilo Medina Sería un pase a que Danilo consiga la reelección No, la modificación sería el pase para que ellos Se debatan y que tengan el favor del pueblo De los peledeístas A ver cuál puede ser el candidato Entonces yo pienso que no hay que tenerle miedo a eso Si usted tiene mayoría Y usted ha llevado mucha gente Al Congreso de la Nación Y tiene dos millones de firmas Y ahora están recaudando un millón de firmas Y con unas primarias abiertas Si usted entiende Que el pueblo dominicano puede favorecerlo Ah, pues a usted le gusta eso también No hay problema Usted quiere que la modifique A ver quién es quién No, no, entiendo No es que quiera Pero entiendo que no es un pecado Un pecado capital Entiendo que no No, vamos llegando Al paso Al paso llegamos Realmente Si se modifica la constitución Sería una primaria sumamente Importante Importante Entre Que se vuelva a repetir la historia Del año 2007-2008 Danilo Medina Que se enfrenten Los dos titanes Como precandidato Exacto Los dos titanes El partido en el fondo Está saliendo fortalecido A nivel del círculo Político es diferente Solo se habla de Danilo y Lionel No se habla O sea, usted cree que ahora mismo Con la situación que está El PLD está fortalecido ahora mismo ¿Usted cree eso? El marketing político le da Nadie habla No, bueno Si Danilo y Lionel se entienden Pues Entonces Realmente Es así Es así Ahora Reitero lo que dije hace un momentito Lo que más conviene a mi partido Es la presentación De una Tercera opción Y Reynaldo Párez Pérez Podría ser El candidato Ideal Que llevaría el partido De la liberación dominicana A la consideración Ramón Cuando usted visita A la gente de Catanga De los Minas Sur Los Minas Norte Todas esas franjas Esos 54 barrios Sí ¿Qué usted le dice a ellos Que usted quiera hacer por ellos? ¿Con qué usted los encanta? Nosotros tenemos Una carpeta enorme De proyectos de ley Que someteríamos A la consideración De la Cámara de Diputados A partir del próximo año 2020 Entre ellos está La modificación profunda Dania La ley de seguridad social La 8701 No maquillarla Para que se vea bonita Sino modificarla A profundidad No importa Los intereses que toque Para que aquellos Excluidos de la seguridad social Se han incluido Por ejemplo Los trabajadores informales Que son la mayoría De los residentes En la circunstancia Electoral número 2 De Santo Domingo Este Están excluidos De la ley de seguridad social Los dueños de salud Las mujeres que trabajan En los salones de belleza Los dueños Los peluqueros Los motoconchos Los taxitas Los pequeños Medianos comerciantes De pequeños ventorrillos Están excluidos Entonces nosotros Dentro de las modificaciones Que planteamos Esa ley de seguridad social Planteamos Incluir a estos trabajadores Informales A través de la modalidad De cooperativas Vamos a hacer cooperativas De peluqueras Por ejemplo ¿Verdad? Entonces a través de esto Ellos pueden cotizar A la tesorería De la seguridad social Y obtener los beneficios Que da la ley De seguridad social Pero dentro De los aspectos básicos Que también nosotros Entendemos Debe ser modificado La ley de seguridad social Está en lo relativo Al manejo de la ARS Porque ya de la AFP Se ha hablado mucho La ARS Usted don Dani Cualquiera de ustedes Los amables televidentes Que son empleados públicos O privados Cotizan a la seguridad social Tienen 7.800 pesos Como recursos económicos Para comprar medicamentos En tratamiento ambulatorio Pero ¿Qué sucede? Si usted no lo usa Eso no se acumula No se acumula Usted dura un año Dos años Pero llega a tres años Y usted o su familia Tuvo percance de salud mayores Y va a requerir De mayor medicamentos No se lo dan Entonces nosotros Planteamos dentro De las modificaciones A esa ley De seguridad social Que estos se acumulen Para otorgárselos A los usuarios A los beneficiarios De la seguridad social Y si usted no lo usa Que el efectivo de dinero Se le deposite en su AFP ¿Para qué? Para usted tener Un retiro digno Al final de su vida útil Esos son de los postulados Que nosotros planteamos Cuando recorrimos Santo Domingo Este Pero hay algo muy importante Que el Estado Dominicano Tiene una gran deuda social Con Santo Domingo Este En el aspecto salud No tiene Santo Domingo Este Un hospital general Tiene dos hospitales Y con casi un millón De habitantes Pero especializado El Darío Contreras Todos sabemos Para qué es el Darío Contreras La traumatología Y la maternidad San Lorenzo de los Minas Su nombre dice lo que es Entonces nosotros Estamos planteando Que se construya Un hospital general En Santo Domingo Este La población más grande Que tiene un municipio Está en Santo Domingo Este Y yo tengo propuestas Tengo donde se puede construir Y al Estado Les puede salir Sumamente económico Barato Porque el objetivo No es que el Estado Gaste mucho dinero Ahí está ubicado Al lado de la maternidad San Lorenzo de Lumina Están las oficinas De los comedores económicos Yo planteo Que estas oficinas De los comedores económicos Se modernicen Se rehabiliten Y se conviertan En un hospital general Contiguo a la maternidad ¿Sabe por qué? Porque en esa maternidad Don Freddy, Don Dani Don Luisín y Joana Mueren muchas mujeres En labores de parto Por complicaciones de salud Problemas cardíacos Problemas respiratorios Y lo que la tiene Es un médico Ginecólogo O pediatra Para recibir los niños No pueden atender Esa dolencia Si está este hospital Contiguo Ahí podría salvar Muchas vidas ¿Y qué hacer Con las oficinas De los comedores económicos? Trasladarla Donde debería estar siempre Al plan social De la presidencia En la avenida España O sea, no es que lo dice Elvan Sino que lo traslade Esas son cosas Que realmente Necesita Santo Domingo Este candidato No lo dice Le deseamos Le deseamos mucho éxito En su carrera Gracias Y que algunos amigos Que tengan algunos recursos Lo aporten Para que usted haga su carrera Con mucho mayor holgura Porque yo sé Que hay que gastar Un dinerito No, aquí yo traje Un sombrero Y vamos a comenzar Por ustedes Vamos a hacer un sombrero Yo le voy a mandar Lo mío con Freddy Que llegue seguro No, yo quiero que lo de Freddy Me lo manden con usted Gracias Ramón García Por acompañarnos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos